Págame lo mío Tú mejor, mejor, mejor Don Perry Bienvenidos una vez más a este El Tribunal Urbano TV Radio Show Y hoy con una artista invitada, Tiestra Hola, hola Y con Kim Sasa Flow como siempre Kim Sasa Flow a la casa, mis amores Hoy les traemos de todo un poquito Entrevista de Nuevo Talento Venimos con lo que es Tiestra y su nuevo video Pidimos también con lo que es el segmento del programa Vamos a hablar un poquito de cada cosita un ching Así que no se muevan Bueno, y de esta forma iniciamos el programa de hoy Tiestra, háblanos de ti, mi niña Bueno, ¿qué te puedo decir? Ahora vengo con el nuevo video de Como Chicago Bull Cuerno, 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 cuerno Featuring el patrón la planta La grasa Y nata la leche Nata la leche ¿De qué tiempo acá hace que tú nos suena una canción nueva? Bueno, ahora verdaderamente voy a hacer el estreno aquí en este programa Pero tengo prácticamente casi cinco años retirada No retirada, descansando O sea, ¿qué tú has hecho en esos cinco años? Porque te hemos visto en diferentes plataformas de las redes sociales Sí, gracias a Dios Tuve buena vista Gracias a Dios Estoy organizándome más con lo que es mi plataforma Por eso es que estoy todavía que no he tirado más el tema Chicago Bull También he estado ocupada con el esposo mío Que se llama el patrón la planta Tenemos una fábrica Fabricamos ropa de todo tipo desde cero También tenemos lo que es el arte de la sublimación Vinil, serigrafía O sea, tú haces todo eso Y aparte de eso, también tú te dedicas al twerk Sí Y el OnlyFans Sí, el OnlyFans Ay, ese es el OnlyFans, Dios mío Sí Háblame de eso ¿Es verdad que eso es un ratón de dinero? Bueno, últimamente porque tengo uno Tú ves, porque yo hablo claro Tengo unos problemas personales con un ex mío Tuve que quitar algunas cosas explícitas Y como que abandoné un poco Volví otra vez hace como una semana Pero estoy tirando cosas menos explícitas Hablando claro Pero pronto vengo con mi esposo Hay unos videitos bien picosos O sea, en poca palabra Cuando dice explícita, tú te refieres A desnudo, a sexo Desnudo Solo desnudo Todo, todo, todo Pero sexo regular Sexo de todo De todo, de todo Ok Ahí veamos a Dietra en la pantalla Con su nuevo video Chicago Bull A ver Y de dónde sale Que te prende Que te prende Que te prende Que te prende lo que dice Para poderme mover Este es el primer video Que yo Bueno, no el primero No Que yo hubiese tirado más Ese es uno de los videos Que llegó a muchos millones Sin yo darle Ni un Ni un Nada de promoción Prácticamente Eso no mucho en Santo Domingo Bueno, ese que está en vivo Que ahora estoy Creo que me voy a juicio Porque Él Que lo tiene No quiere darme mi dinero Que está en promedio De tres mil seiscientos dólares Ese tiene Casi ocho millones Yo tengo el mío Que está en mi canal De 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 YouTube Va para seis millones ¿Y por qué tú no Lo monetizas y ya? No, no Lo que pasa es que Yo tenía No, yo tenía Una persona antes Que me dieron durísimo ¿Cómo te explico? Te dieron durísimo Me dieron durísimo Económicamente Económicamente Como quien dice Cobraban por mí Y yo no se recibía Ni un peso Entonces yo lo que hice O sea, te estafaban era Sí, me estafaban Él anda mucho por ahí Se llama alto rango Seguchi ¿Guchi? Seguchi Él me Y hay otro Pero no me acuerdo el nombre Él es de Tamucho Y ellos cobraban por mí Incluso yo tengo un video Que tiene 13 millones Yo no cobrí Ni uno de esos O sea, pero En poca palabra Tú eres el arte Tú eres la cara Y no cobraba Nada Oh, gratis Qué bien Sí Aparte de que invertía Aparte de que invertía Entonces Eso es lo que Ustedes se conocen bien ¿Verdad? Claro Ella es de Santiago Igual que yo Ustedes han bailado juntas Sí Próximo una vez Fuimos por ahí A chapear ¿Cómo? A chapear Mira como ya se pone Quizás sea la chapeadora No, no, no No tengo así Como ustedes Lo están escuchando A chapear Yo soy así A chapear Yo soy explícita ¿Cuántas clases de chapeo hay? Hay la más bacana La del OnlyFans No te toca No nada Qué rico todo